Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les enseñaré a cómo hacer una nube de palabras en WordArt. Y lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de Google y vamos a buscar WordArt. Y vamos a seleccionar WordArt.com. Vamos a esperar tantito. Y como ven ya aquí ya tenemos rápido el acceso directo. Y bueno ya que estamos aquí vamos a borrar estas palabras que por defecto nos da la computadora. Las borramos aquí donde dice click. Y vean ya se borraron. Ahora como yo voy a hacer un corazón y quiero que las letras que lleve sobresalgan. Voy a ir añadiendo esas letras principales. Aquí donde dice team. Agregar texto. Vamos a colocar amor. Le añadimos. Corazón. Añado. Cariño. Vuelvo a añadir. Cielo. Y pueden seguirme colocando más letras. Yo voy a darle aquí en visualizar. Y ven. Esta es la forma como la que nos da la computadora. Pero yo no quiero esto. Así que me voy a ir aquí a ships. Y vean aquí hay muchas muchísimas formas. Hay de animales. De bebés. De cumpleaños. De navidad. De nubes. De caritas. De formas geométricas. Y muchas muchas que. Que pueden encontrar. Yo voy a elegir este de Hertz. Y voy a elegir. Este corazón. Ya que lo elegí. Me voy a ir a visualizar. Y vean. Ya tengo aquí. La forma de mi corazón. Ahora nos vamos a ir a fuente. Porque no quiero esa letra. Y vean. Aquí se pueden dar cuenta que hay. Muchas muchas letras también. Ustedes pueden escoger las que les gusten. Yo voy a escoger la de. Voy a escoger la de pacífico. La selecciono. Y le doy aquí en visualizar. Y vean aquí ya está. Aquí ya está nuestro. La forma que yo quería. Y ahora. Le quiero colocar fondo. A ese corazón. Me voy a ir a. Donde dice. Estilo. Y aquí donde dice. Este en esta opción. Que es. Back row color. Le voy a dar. El color rosa. Y le voy a dar. Aplicar. Y vean automáticamente. Aquí ya tengo. El. El color. Ya más. Lo único que vamos a hacer es. Descargar. Esta forma. Y bueno. Si les gustó el video. Suscríbanse a mi canal. Regálenme un like. Y comenten. Hasta el próximo video. Bye.